El señor alcalde Juan Rivera y su consejo municipal están conscientes que el deporte es una vía alterna en la prevención y erradicación de la violencia. Es por ello que nuestro edil municipal, sin escatimar esfuerzos, hace unos meses gestionó insistentemente un proyecto que consiste en una cancha de fútbol rápido con césped sintético que se está construyendo en la comunidad de Juan Llanes. Con este proyecto se beneficia a la población en general y específicamente a los estudiantes, ya que la cancha estará ubicada a un costado del centro de estudio. Actualmente, los alumnos tienen que caminar varios cientos de metros para asistir a sus clases de educación física. Los beneficios que esta obra brindará son muchos, pero para nosotros como comunidad educativa el más importante es el desarrollo de la clase de educación física, ya que teníamos que recorrer una gran distancia exponiéndonos a toda clase de peligro, razón por la cual será imposible cumplir el horario reglamentario de 45 minutos por hora clase. Otro beneficio es la recreación, la cual hemos comprobado que es necesaria para nuestro desarrollo integral. En cuanto a los beneficios de nuestra comunidad, tenemos las diferentes organizaciones que promueven el desarrollo cultural y social. Le damos gracias a Dios Todopoderoso por permitir llevar a cabo este proyecto, al Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de Proyectos Especiales de Prevención por financiar esta obra, a la Alcaldía Municipal de La Zapa por planificar este proyecto y a los padres de familia por apoyarnos en nuestro desarrollo integral. Gracias a todo el esfuerzo y como premio a tan ardua labor que realiza nuestro jefe de edilicio, se llevó a cabo la colocación de la primera piedra para la construcción del mencionado proyecto. En el acto estuvo presente el licenciado Alberto Romero, síndico municipal de Uluazapa, arquitecto Sergio Méndez, representante de la Dirección General de Proyectos Especiales y Prevención, licenciada Ana Ramírez, representante de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, la señora Sofía Requeno, miembro del Consejo Municipal de Uluazapa, licenciada Claudia Mejía, representante de Injube San Miguel, la directora del Centro Escolar, la comunidad estudiantil y la población en general, quienes dieron fe que el proyecto avanza por buen camino y que en las próximas semanas será una total realidad para la comunidad de Juanyanes. Gracias por ver el video.